Arpa ¡Hermano! ¡Examen de Conciencia! ¡Examen de Auto-Evaluación! Acea vez de mi vida, de mi iglesia, de mi pasión A ver, ¿a dónde se cree que me dirijo? Cuando voy a pedir por nosotros para que no parte de nada Pues Armonte ¿no? Bueno, para pedir por nosotros al monte, a Caja Madrid o al Banco Virgo Vizcaya ¿Y por qué Adán vivía en el paraíso? Y era el hombre más feliz de la tierra Porque no tenía suegra A ver Jesús, déjame preguntar a mí, a ver cómo se os da el tema ¿Cuándo se celebró la última cena? ¿Qué cena? La de Jesús ¿Qué Jesús? El de la cruz ¿Qué cruz? El del maero ¿Qué maero? El del monte ¿Qué monte? ¿Qué calvario? ¡Ay, que tú me estás dando! ¡Hale otra! ¿Cuántas veces te cayó Jesús cuando a hombro llevabas tu cruz? Pero si yo iba todo el tiempo callado y no dije ni no ¡Oh, fu! ¡Oh, fu! Fu, el romano ya está aquí Viene directo pa' mí con una lanza Este viene a dar no coba Fu, ay romano, enróllate Y a la lanza quítale la puntillita Ponle un mollo de fregona Tú te crees que como estamos ya Nos merecemos este trato Venga, déjate de guasa Además, otra cosa te diré Es la primera vez que veo un romano con la gafa Y yo, cojones, no vaya a clavarme No sabes tú lo que duele, malaje Y yo, cuidado, verás cómo va Me voy a cagar la leche que tragaste Tengo hambre Necesito alimento Así quien coge fuerza Así quien resucita Pues tú, aquí como no te comas Una puntillita Chau, que tienes que comer pescado Que es muy bueno y muy sano Vale, comeré pescado Pero las espinas se las ponéis ustedes en el Cayetano Tengo fe Ayúdame, Espíritu Santo Pues como no te beba una cruz Que el campo Jesús, ¿y por qué no te bebes la bebida oficial de María Magdalena? La bebida de María Magdalena ¿Y esa cuál es? La Coca-Cola ¿No ve qué dice? ¡Oh, puta, puta, eh! ¡Ay, María Magdalena! ¡Ay, mujer de la calle! Por cierto, padre ¿Cuánto te costaba el entretenimiento? ¿O no sé, jefa? Depende del tiempo Pues imagínate que estuviese lloviendo ¿Qué es eso? ¿Y por qué no te haces una foto con ella al lado de la cruz? Para que siempre te recuerde Eso, eso Que la foto va a salir De muerte Bueno, y hablando de muerte ¿Para qué no hemos venido a morir aquí a esta provincia? Con lo lejos que nos pilla Es tú Porque ya lo diste la canción Antes que hay que en Sevilla Hay que en Sevilla Hay que en Sevilla Gracias, María Magdalena Gracias, María Magdalena